Hola, estoy en directo Vale, un momentito Vale, estoy aquí Primera partida Vamos a ver Vale Uff, empezamos a ver Madre mía Madre mía Empezamos a ver Vale Vale, concentración aquí A ver, a ver Cuidadito Vale Parte de bien Voy No Venga Vale Venga esto por aquí Uy Vaya te va Venga Venga Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos 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 ahí Vaya hombre Venga, venga, venga 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 Espérame Yo creo que no voy a llegar Vaya tela Venga, venga, venga Vale, bien Pero no me va a dar tiempo a llegar No me va a dar tiempo Casi Ya no me va a dar tiempo a llegar No me va a dar tiempo Vaya tela Vaya tela No hace tiempo que no juego Venga, vamos a salir Para ver Venga Siguiente partida A ver a ver Venga A ver A ver que tal A ver que toca ahora La primera vez Espero que toque una fase Espero que toque una fase A ver A ver A ver A ver A ver A ver si busca A ver Vamos a ver A ver A buscar Venga otra vez Venga, venga, venga Vale, ya he encontrado Vamos a encargar la tundra Esta prueba me la hace yo más o menos También en juego Vale Esta vez no lo voy a poder pasar seguramente Venga, confío en mí Me lo voy a pasar Bueno, bueno, quedadito, quedadito, quedadito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Venga, 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 ánimo Bueno, yo voy a pasar por aquí Vale Yo voy a pasar por aquí Ay Ay Ay, no me he pasado esta vez Madre mía Como se nota que no he jugado desde hace un tiempo Un pesito, eh Madre mía Venga, venga, venga Venga A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Madre mía Madre mía Venga, venga, venga Venga Riente Vale He encontrado Vale, caer espacial Ahora la caer espacial Ahora la caer espacial Vale Vale A ver, a ver A ver Vamos Venga 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 A ver A ver Venga Venga A ver Ahí Venga 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 Venga, venga, venga Venga, venga, venga O que la gente se cae para Ahí Vale Por aquí Vale Vale, 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 vamos A ver, a ver Esto para acá Uy, qué pena Madre mía He empeorado, eh La verdad Venga, venga, venga Vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Que puedo, que puedo Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Uf Bueno, me he clasificado A ver que toca ahora Vamos a ver que toca ahora Vamos a ver que toca ahora La pirindola Esto es fácil para mí Sí, es fácil, es fácil Vale A ver, a ver, a ver Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vamos a ver Vale A ver, a ver A ver Vaya tela Venga, 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 vamo Uy ¿Ya he llegado a pasar por primera vez? Vamo, vamo, vamo He llegado He llegado Vamo, vamo He llegado Vale Quien tuvo, retuvo Toca ahora Este minijuego Vamo, vamo Vamo, vamo 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 Venga métete, así A ver, a ver... A ver, a ver, así Ahora cuando me elimine te voy a descargar el mando, ya se me está quedando sin batería. Vale, voy a ir por aquí. Vale, no quedas ese que. Vale. Vale. Ahora tengo esta partida de cargar el móvil y seguiré jugando. Vale. Vale. Este se me da bastante bien. Que íbamos mal. Este se me da bastante mal. Ay que pena. Vale, voy a cargar el móvil Hoy el móvil El mando Vale, a ver Vale Un momentito Vale, a ver Vale, a ver Vale, vamos a seguir Vale Vamos a seguir A ver, a ver, a ver Mañana no creo que haga directo Mañana hay el otro Voy a descansar No he llevado dos o tres días que no voy a hacer directo Seguramente Ya veré Lo que hago Vale, otra vez voy a cargar la tundra Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Hmm ¿Qué es eso? ¡Dá, guiñatela! ¡Uy! Madre mía Madre mía Menos mal Menos mal A ver, a ver Vale, las puertas del éxito Proca ahora No, no Vamos por aquí, vale Vale, por aquí Vale, metemos todo el mundo por ahí Es una locura Vale 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 Vale, a ver si toca ahora Vale, a ver si toca ahora No sé, esto habrá que cogerlo No sé para qué habrá que agarrarlo, para algo servirá, me imagino. Yo no sé por qué la gente se queda parada. ¡Vamos! 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 Y es menos se menos se cargamos. me ha quedado certificado y aquí se que no pasó ya venga, venga no 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 la primera vez que llevan la final a hoy ah vale no es la final todavía vale 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 lo no i ¡Aquí! ¡Ay! ¡Aquí! 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 Y aquí, aquí arriba. Bueno, ven. Venga, 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 venga. Allí, 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 allí. Aquí, aquí. Aquí. Vamos a ver, a ver. Me falta uno, me falta uno. Bien, no te haces, ¿qué? Vamos a ver. El segundo. A ver. A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Hermano, me he clasificado Hermano, me pide fina toca Uff, el templo perdido El templo perdido ha tocado Mi ocasión era fatal Pero muy mal Joder Ah, es por aquí Voy ahora aquí, ahora Bien He ganado por primera vez aquí He ganado Y eso que iba yo Uno de los últimos Vale Bueno, vamos a jugar Vamos a jugar Una partidita Nunca me iba a imaginar que iba a ganar La primera vez en el templo Para las puertas del éxito Bueno, vamos a jugar Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos por aquí Vamos, vamos por aquí No me gusta el EPK vamos al cuarto acá ahora y y y y y y y y y Vale, en este minijuego Ya se me caigo, eh Vamos por aquí No puedo hacer trabajo aquí, madre mía. Oh, no, 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 no. Vamos, vamos, puedo llegar, vamos. Vamos, vamos. Me he gratificado. 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 a ver a ver, vale voy a hacer esta partida y dos más y lo dejaré por aquí, esta es la última partida que voy a hacer vale, cruz del salto vale, vale, aquí hay Ok. Vale, vale, peladito. Vale, peladito, eh. Ay, me he eliminado. Me he eliminado. Ok, no hay nada. Vale, siguiente. Buah, ya tengo. Vale, penúltima partida. Vale, penúltima partida. Vale. 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 Vamos a ver. Vale. 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 Llegué de sobra Llegué de sobra Mira allá el espeletón Guapo Bueno a ver que toca ahora No, a ver que toca ahora Vale, la perindola ha tocado ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no voy a ver Venga, venga, venga Ay, 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 ay Eh, eh, eh No te agarre Es trampido y es soteador, vale Este lo he hecho yo alguna vez, yo creo que sí Me parece que sí Yo creo que sí Ay, 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 ay Hay que aguantar 40 segundos tengo que aguantar, eh Cuidadito, 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 cuidadito Ay, 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 ay Ay, qué pena qué bien que lo estaba haciendo qué pena vale nivel 19 vamos a hacer otra partidita vamos a hacer esta y otra más esta partidita y otra más vale, a ver qué toca ahora vale, el laberintola vale 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 Vaya Terra Voy a subir de nuevo Uy, la segunda vez que... Que he pasado esto Venga, vamos Vamos, vamos No es gracioso, ¿qué? Ah, cuánto duro La gente siempre está empujando Madre mía Bueno, bueno Noes Super Tiene sentido a ver que toca vale la puerta del éxito otra vez la puerta del éxito 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 la última partidita la puerta del éxito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, quedamos 40... A ver, a ver... Las puertas del éxito... Esto es bastante fácil... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos por aquí... Bueno, vamos por aquí... Bueno, vamos... ¡Vamos! 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 A ver qué toca ahora... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!